Humildad, humildad de raza, humildad de santadísima, santimón Entre cerros y laderas hay un rancho en Guanajuato San Pedro de Almoloyán, por allá vivió el muchacho Trabajando en las parcelas con su padre y sus hermanos Con esfuerzo y sacrificio compró su primer caballo Jugaba en las rancherías, era un alazán tostado Hombre de pocas palabras, de pensamiento centrado Cuando el 22 agarró camino al norte Les cruzaba la frontera sin visa ni pasaporte Trabajándole muy duro, cambió la vida del hombre Hay para Alberto Meléndez y su cuadra Allí en San Pedro de Almoloyán, Guanajuato ¡Ey, ja! Ya son varios en su cuadra Que le andan corriendo recio Una morita es la beba El gato es un careto El gollo y el mascarillo De veras que son ligero De revancha al mascarillo Allá por León, Guanajuato A Guiñaga lo montaba La Galilea dominaron De las doscientas cincuenta Ya le iban las riendas jalando Pidió puerta al mascarillo Al grillo y la Galilea Carril dos de oros en cien varas Les ganaba esa carrera Le dio el cuido Juan Meléndez Un carrerón de primera Alguien Meléndez juega Por diversión sus caballos No es un hombre de dinero Lo que tienes por trabajo Se lo inculcaron sus padres No andar pidiendo prestado